Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia y la participación, no solamente el hecho de venir, sino en los términos de la participación que hemos tenido hasta ahora en las comisiones. Antes que nada me presento, mi nombre es Juan Antonio Seda, soy el director de la dirección de carrera y formación docente y también profesor de la casa, de la materia, pero también del profesorado, que iba a estar representado aquí por el director, por su director, el doctor Gonzalo Germán Álvarez, pero acaba de volver recién de un viaje desde Centroamérica, así que es casi imposible que llegara, pero me pidió que les transmitiera los saludos y no la participación, porque el profesorado, la idea es que esta sea una actividad conjunta entre la dirección de carrera docente y el profesorado de ciencias jurídicas, que son dos instancias en nuestra facultad dedicadas a la formación docente. Y el objetivo de esta jornada, que es la tercera vez que se realiza este año, el objetivo de estas jornadas es producir un diálogo, una reflexión, una producción académica vinculada a la forma de dar clases, a la manera de dar clases. Para eso tenemos todo un recurso importante, ya podríamos decir instalado, que son los docentes y los cursantes de los talleres pedagógicos de la dirección de carrera y formación docente y las cátedras del profesorado de ciencias jurídicas. Como el profesorado es relativamente joven, tiene pocos años, también es una manera de articular las distintas cátedras, los distintos docentes, que nos conozcamos, que trabajemos conjuntamente en una labor. Pero la dirección de carrera docente, si bien ha ido cambiando de nombre, es un emprendimiento de nuestra facultad que tiene más de 50 años. O sea, el área de capacitación pedagógica en la facultad de Derecho viene del año 1961. O sea que podemos decir que hay un mensaje institucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hacia sus docentes, donde se refuerza, se remarca la importancia de una capacitación pedagógica, una formación didáctica para dar clases de una manera innovadora. ¿Cuál es esa manera innovadora? Bueno, por supuesto que va a ir cambiando en el tiempo. Ya con la vuelta de la democracia, en el año 83, 84, 85, se realizaban los famosos talleres pedagógicos a cargo de Enrique Mariscal, donde había todo un clima de época intentando generar mucho trabajo grupal, participación en clases, dinámicas muy motivadoras, integración grupal, creatividad. Y un poco ya en aquel momento, posiblemente no solamente a partir de estas actividades, sino un clima más ampliado, siempre se vio como una meta a superar la de las clases, o una fórmula a solucionar la de las clases tradicionales o clases expositivas. Pero claro, la facultad tiene limitantes y tiene contextos institucionales. Uno de ellos, recién lo que hablábamos aquí con el doctor Carlos Zuberman, profesor consultor de nuestra facultad, y me decía que, claro, uno puede hablar de método de casos, puede hablar de participación, puede hablar de debate en el aula, pero el contexto de tener 90 estudiantes por curso a veces lo hace difícil. Yo me permitía plantearle, bueno, a pesar de la dificultad, creo que aún así se puede, si bien, por supuesto, trabajar con 20 alumnos no es lo mismo, va a ser mucho más personalizado, que trabajar con 90, me han tocado las dos situaciones, y realmente el maestro Freitas, a mí me había enseñado que era muy importante que uno aprendiera de memoria el nombre de todos los estudiantes. Y realmente cuando era 90, ya directamente antes de empezar, decía, esto no va a ser posible, no voy a poder aprender 90 nombres. Eso quizá le puede quitar un poco de ese toque de color a la personalización de la enseñanza. Sin embargo, uno puede buscar dispositivos para que, a pesar de esa dificultad de contexto, o esa situación, esa realidad, no quiero ponerlo en términos de dificultad, porque parece que uno estuviera en contra de la educación masiva, pero también, por otro lado, es difícil no reconocer que no es lo mismo enseñar a 90 que a 20 en un aula. Pero a pesar de este contexto, esta situación, con una formación de equipos, con equipos docentes amplios, con estrategias innovadoras, con ingenios, uno puede superar eso y lograr, o intentar llegar al objetivo de tener una educación personalizada, y donde el estudiante sea un sujeto activo en el proceso de aprendizaje. Bueno, yo no voy a la conferencia, solamente quería poner en contexto cuál es el objetivo de esta convocatoria, por qué se hacen las Jornadas sobre Enseñanza de Derecho desde hace tres años, porque si bien hay un mensaje institucional en la Facultad de Derecho de modificar la forma de enseñar y de adaptar y de estudiar y que el docente se forme pedagógicamente, la verdad es que las múltiples actividades, las dificultades en la enseñanza, la dedicación simple que tenemos, a veces hace difícil, a veces hace que esto se transforme en una exigencia extra, y que muchos docentes hacen la carrera docente, hacen los talleres pedagógicos, y después se olvida. Y si te he visto, no me acuerdo, y si es importante la formación docente, pero yo mando a mis ayudantes, no me vuelvo a perfeccionar. Así que como es difícil volver a convocar a los titulares, a puntos, y asociados a los talleres pedagógicos, dijimos, bueno, vamos a hacer las Jornadas. Pero bueno, yo no sé cuántos puntos o titulares hay, pero lo cierto es que estas Jornadas no están pensadas para una enorme cantidad de gente, están pensadas para realmente las personas que están trabajando en el área, que están interesadas. Y quería solamente dar algunos datos para que tengan la idea del contexto de estas Jornadas. Tenemos 326 inscriptos, de los cuales hay 200 que son solamente asistentes, y 126 que participan también enviando ponencias. Ya las comisiones, cuando el debate de las ponencias se iniciaron esta tarde con un gran éxito, y la distribución de esas ponencias es en el eje perspectivas didácticas, 63, intersecciones del derecho, 39, implementación de las TICs, 13, y buenas prácticas en el nivel medio, 11. Así que estamos muy conformes con la cantidad de inscriptos, con la participación de todos ustedes. Quiero trasladar el mensaje de la Secretaria Académica, que en este momento está en la Comisión de Enseñanza, pero que pide a sus saludos. Y también de la decana, por supuesto, la doctora Mónica Pinto. Y quisiera agradecer muy especialmente la participación de todos ustedes, de la delegación uruguaya, bien nutrida. Realmente es un honor para nosotros contar con vuestra presencia. Y también la del decano de la Universidad Ica Garcilaso de la Vega, de Perú. Y el doctor Jesús Antonio de Béa Aure. Así que realmente, decano, es un honor que una autoridad de la Universidad Ica se encuentre aquí presente. También hay autoridades de la Universidad de la República. El doctor Gonzalo, que es el director del patrocinio jurídico. Así que realmente hay toda una delegación de profesores. Y bueno, valoramos mucho que estas jornadas se hagan anualmente. Nuestra idea es darle continuidad. Y vamos cambiando todos los años el perfil de nuestros panelistas. Siempre hemos puesto investigadores dedicados a lo que es el análisis. No solamente desde el punto de vista didáctico, sino también institucional. El año pasado tuvimos el honor de contar con la presencia del doctor Agustín Gordillo. Y este año hemos buscado la perspectiva desde la sociología jurídica. Realmente también con un investigador docente de nuestra facultad, que es el doctor Felipe Fusito. Que es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires en el año 1969. Especializó en Sociología Jurídica, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales en el área de Sociología desde el año 1993. Y también profesor titular regular de Introducción a la Sociología y Sociología Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata. Desde el año 89 también es profesor de posgrado en maestría sobre magistraturas y organizaciones. En la UMA, en la Universidad de La Plata y en la Escuela Judicial de Consejo de la Magistratura. Así que... Y también quiero destacar que es... El currículo no es muy extenso, pero el doctor Fusito lo tachó. Así que está... Es el de los antecedentes reducidos. Es investigador de la categoría 1 del Sistema Nacional Concedida en la Funtal de Derecho del año 1985. Y ha realizado una amplia tarea de docencia e investigación vinculada a la Organización Judicial en perfil de jueces, abogados, profesores y estudiantes de derecho. Así que para nosotros es un honor contar con la presencia del doctor Fusito. Vamos a hacer una exposición y después va a haber un espacio para intercambios y preguntas. Doctor Fusito. Bueno, muchas gracias. Agradezco a las autoridades y convocantes a la reunión que me hayan invitado a dar esta charla. La conferencia me parece muy presuntuoso. Sí, efectivamente yo trabajo desde la Sociología Jurídica y esto nos da un cejo a veces que parece pesimista. Pero como está basado en la experiencia cotidiana, en la investigación de lo que pasa realmente, a veces el voluntarismo cede un poco y se lo dejamos a los filósofos, se lo dejamos a las que tienen otras perspectivas que no son las nuestras. En realidad, si uno tiene que hablar de la enseñanza del derecho, primero tendría que hablar de la enseñanza universitaria en general. Nosotros tenemos una larga trayectoria en el país de conflictos en los cuales cada grupo ha querido desplazar a otro respecto de las tendencias liberales, nacionalistas, etcétera, en la enseñanza en general. Figuras que probablemente para otras educacionales, es decir, pedagogos extranjeros no tengan mucho valor, para nosotros pueden significar datos negativos o positivos de acuerdo a la época. Pero lo cierto es que nosotros todavía discutimos sobre próceres, discutimos si Rivadavia sí o no, si Sarmiento sí o no, es decir, discusiones que ya deberían haber sido dejadas de lado. Y esto ha permitido que en muchos momentos de la historia aparecieran algunos personajes siniestros que ocuparan la posición de definir lo que debía ser la enseñanza en la Argentina. Básicamente esto ocurrió durante los golpes de Estado, los numerosos golpes de Estado, que trataron de definir sobre todo la educación en la universidad pública. Lo cierto es que más allá de la voluntad elitista o no de aquellos que por momentos quisieron conducir este fenómeno, no hay duda que hay un hecho social que trasciende y es quiénes son los alumnos o quiénes son los que estudian. En ese sentido la universidad elitista de gran prestigio para minorías excepcionales, ya Ortega decía en los años 30 que no respondía, no había respondido a las necesidades de la primera posguerra. La primera posguerra, incluso que incluye nuestra reforma universitaria, había generado o había perreñado un cambio en la expectativa de los estudiantes. Hace más de 25 años la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo había hecho un listado de 10 funciones para la universidad en general, que no implicaban ni para el mismo país ni para la misma universidad. Pero en este listado uno puede encontrar una serie de elementos que nos permiten ubicar a nuestra universidad, por ejemplo. Hablaba, por ejemplo, de educación general postsecundaria, de investigación, de suministro de mano de obra calificada, educación y entrenamiento especializado, fortalecimiento de la competencia en economía, mecanismo de selección para empleos de alto nivel a través de certificación, movilidad social para hijos de familias proletarias, prestación de servicios a la región y comunidad local, paradigma de aplicación de políticas nacionales como igualdad de oportunidades para minorías y preparación para papeles de liderazgo social. Evidentemente, nosotros no hemos tenido una universidad que cumpliera todo esto, pero algunas nunca fueron cumplidas hasta ahora. Por ejemplo, la movilidad social para hijos de familias proletarias es una realidad que nosotros no la hemos visto. Puede ser que se empiece a ver ahora, pero la universidad nuestra fue de clase media cuando no fue de clase alta. Ahora, hay ciertas incompatibilidades en estas funciones. Por ejemplo, si uno propone el fortalecimiento de competitividad, ¿es compatible con políticas de igualdad para las minorías étnicas? Es decir, si uno propone la excelencia y la calidad, ¿qué tiene que hacer a favor de las minorías étnicas para que puedan incorporarse? Esto genera el hecho de que las universidades puedan, de algún modo, dividirse o clasificarse de acuerdo no a un listado teórico, sino a las posibilidades reales. Por ejemplo, las universidades de élite, que podrían tener la función 2, de investigación, o la función 5, de fortalecimiento de la competitividad, o la función 6, selección para empleos de alto nivel, o la 10, preparación para papeles de liderazgo social. Es una universidad que podemos llamar de tipo 1 y a esta universidad se enfrenta la que yo llamo de tipo 2, que sería la universidad de masas que cumple algunos de los objetivos. A veces también de tipo 1, por ejemplo, nuestra universidad de masas de tipo 2, ha cumplido el objetivo de educación general postsecundaria, de educación y entrenamiento especializado, pero también de preparación para papeles de liderazgo social. Muchísimos egresados de nuestra universidad ocupan los papeles de liderazgo social y son nuestros egresados, y hablo de nuestra universidad de Buenos Aires, también de La Plata, de Córdoba, de muchas nacionales, que han tenido esa función que se pensaba era exclusivamente de élite. Ahora, una universidad absolutamente elitista, para raras personas que estudian los principios básicos del conocimiento, bueno, puede hacerse finalmente una universidad reaccionaria, pero no es nuestra realidad, entonces no tengo por qué ocuparme de ella, cuando no se trata, precisamente, en nuestro caso, de este tipo de universidad en la que nosotros estamos analizando. Ahora sí, hay que advertir respecto de una universidad de tipo 3, que podría estar fundada en la necesidad de incorporar o de generar movilidad social para sectores bajos, pero que si no tiene personal suficientemente capacitado para llevarla a cabo, se vuelve probablemente a una estafa educativa. El problema es que los títulos que nosotros otorgamos son títulos habilitantes para profesiones liberales, entonces, el problema que generan las universidades de tipo 3, que no tratan de poner a los alumnos en una condición adecuada para el servicio que tienen que prestar, generan, finalmente, un perjuicio para la sociedad global. Ahora, esto puede pasar, sobre todo, en las universidades que están formadas sobre la base de carreras baratas, como, por ejemplo, Derecho. Derecho es una carrera barata porque, primero, porque tiene poca infraestructura, y, segundo, porque todavía se piensa, y hablo de muchas de estas universidades nuevas que se van creando, que basta con ser abogado para ponerse a dictar cualquier materia de Derecho. Lamentablemente, esto es así, hay que reconocerlo. El objetivo de estas universidades puede ser la promoción local, pero no es tampoco nuestra realidad como universidad. El otro tema es que, si bien nuestra universidad es democrática, la idea de democracia en la universidad implica algo que muchas veces no se entendió, y es que la universidad democrática no puede depender de ningún control oficial ni oficialista en cuanto a líneas ideológicas únicas que deben ser transmitidas. La universidad democrática es una universidad que tiene ideologías plurales y donde los alumnos eventualmente pueden elegir estas ideologías y los profesores existen para darlas. No es una universidad que presente un unicato ideológico como muchas veces se pretendió de esta misma universidad, y que por suerte hace años que no está pasando, pero no es malo recordarlo. Ahora, nosotros tenemos otro debate viejo, que es si queremos una universidad profesional o una universidad o una facultad, porque puedo dedicarme ya a trabajar sobre la facultad de Derecho, de información sobre tareas específicas o sobre conocimientos específicos. ¿Qué es lo nuestro? Es decir, ¿lo nuestro es formar profesionales o lo nuestro es informar sobre Derecho? En realidad, Carlos Cosio, que fue uno de nuestros más importantes filósofos del Derecho, ya en 1933-1945, y esto no ha cambiado, sostenía que las facultades de Derecho se dirigían a los que no buscan el conocimiento de Derecho, sino vivir del Derecho. Es decir, son facultades profesionales que tienen un objetivo laboral para la mayor parte de los alumnos. Precisamente los que piensan que esto es así, quisieran todavía reducir un poco más y dedicar más a la preparación práctica, a lo que decía Cosio, los electricistas del Derecho o de la universidad, no los físicos teóricos. Son los críticos del enciclopedismo, pero lo que pasa es que se llama enciclopedismo a veces al conocimiento del Derecho general o básico, y no es así tampoco. En las investigaciones que yo hice acá, y la última no es muy vieja, se ratifica la idea de que los alumnos que tenemos son alumnos que vienen a prepararse para trabajar y vivir con una salida laboral. Esta es la mayoría. Acá nosotros preparamos, sin preparar a veces, para el rol de abogado litigante, mediador, escribano, agente de administración público, al sistema judicial, pero no hay una cantidad significativa de alumnos que les interese los estudios del Derecho para su conocimiento o que tengan una vocación autónoma para la enseñanza. ¿Por qué? Bueno, en general los alumnos nuestros piensan que cuando uno es joven no puede vivir de la educación jurídica, cosa que tienen razón. Además, esta es un área del conocimiento que permite encontrar alguna salida laboral más o menos adecuada, sea la administración pública o judicial. Y si bien las remuneraciones han aumentado, no permiten que realmente uno pueda vivir de esto. Es probable que por eso sean pocos aquellos que plantean desde el grado que van a dedicarse a la investigación o la enseñanza. Esta es la realidad que tenemos. La mayor parte de los alumnos tienen este perfil y además, esto pasa también en económicas, en medicina, en arquitectura, en psicología, en ingeniería, buscan insertarse laboralmente fuera de la universidad, cosa que no pasa en otras carreras. Probablemente alguien que esté en filosofía busque insertarse en la misma facultad como ámbito de trabajo. A nosotros no nos pasa esto porque acá la gente más bien trabaja afuera. En algún momento, la función manifiesta de muchos estudiantes era la figuración política, el ascenso social manifiesto. Hoy en muchos ha quedado esto de lado, pero realmente hay que tener en cuenta que, más allá de cuál sea el objetivo, los juristas antes y ahora se contaron por docenas y los abogados litigantes y aquellos que abandonaron finalmente la profesión por decenas de miles. Cuando yo hice una investigación hace unos 15 años sobre el perfil del abogado, me encontré que había una deserción de graduados respecto del ejercicio altísima. Hay muchísima gente que después de obtener el título no ejerce la profesión en ningún rol, casi el 50% de la matrícula que yo tenía. Y además, después, dentro de los matriculados, había muchísimos también que no ejercían, otro 50%. Quiere decir que el desgranamiento no es sólo en la matrícula de grado, sino que es posteriormente al título profesional. Nosotros formamos teóricamente a futuros prácticos. Esta es una paradoja. Es decir, no ha cambiado esto. Nosotros seguimos formando teóricamente a personas que van a ser prácticas. Cueto Rúa decía hace unos 15 años que 5 años de enseñanza conceptual, de objetos conceptuales, preparan para la abstracción, la generalización y la deducción. No para conocer realidades empíricas, individuales, ni conflictos concretos experimentados por hombres de carne y hueso en un contexto histórico específico. Bueno, desde la sociología podemos pensar también que muchas materias de derechos se dan en este contexto teórico, en este contexto de abstracción, enajenado de la realidad. Por supuesto que uno podría decir, bueno, pero la enseñanza práctica ha sido otra, las cuestiones discutidas, basta un año de práctica forense. No es tanto el tema de la práctica forense, es cómo se enseña el derecho. El problema de cómo se enseña el derecho tiene, en primer lugar, el antecedente colonial. Es decir, nosotros, la enseñanza de leyes y doctrinas proviene de la colonia, prácticamente desde la época de los jesuitas. Los profesores tenían que tener sus manuales de enseñanza y tenían que obligadamente decir lo que sus manuales decían. Entonces, no es ni siquiera raro encontrar que la codificación posterior haya condicionado la enseñanza del derecho por el código. Esto viene de mucho antes. La codificación, por supuesto, ayudó. Pero no tenemos una tradición a que la formación del abogado deba ser una crítica del derecho de la ley. Casi diría que el autoritarismo teme esto. Es decir, nosotros, acá, uno piensa que debería formar críticos del derecho, no siervos de la ley. Algunos dicen que son siervos de la ley para no ser siervos de los dictadores, pero no es lo mismo. El que enseña a pensar se pone en riesgo de que lo critiquen a uno mismo, es decir, que uno mismo termine siendo cuestionado. Es mucho más fácil enseñar un sometimiento a la ley como si la ley fuera una especie de definición automática respecto del bien común, cuando tampoco es así. Cuando nosotros tenemos la obligación de formar hacia la crítica, hacia valores más importantes o incluso hacia normas supranacionales y no a la obediencia ciega a normas manifiestamente injustas, hasta groseramente injustas en todos los niveles. Y nosotros no tenemos que tener miedo de enseñar esto, pero bueno, es uno de los temas que, por lo que se ve, muchos profesores pueden probablemente temer. El otro tema, por supuesto, es el tema de la memoria. La vieja es tema de la memoria. Los alumnos siguen diciendo que los profesores de las materias codificadas exigen la memoria. Por supuesto que si nosotros no usáramos la memoria no sabríamos ni cómo lo llamamos. Entonces esta crítica tiene un límite. El tema es el uso de la memoria. El tema es la admiración, esa vieja admiración del código que se hereda de viejos tiempos, que no permite una crítica y que finalmente termina haciendo sumisos o pretendiendo que haya sumisos por parte de los alumnos. Precisamente por esto algunos han criticado la hegemonía del discurso. La hegemonía del discurso. Ahora, ¿qué problema tiene la hegemonía del discurso? Que cuando aquellos que critican la hegemonía del discurso tratan de instalar su propio discurso, se vuelven ellos mismos hegemónicos. Entonces resulta que estaba mal la hegemonía del otro pero estaba buena la hegemonía propia. Yo creo que la hegemonía es mala, venga de donde venga. Entonces muchos hegemónicos o críticos de la hegemonía luego se vuelven absolutamente dictatoriales en su propia hegemonía. A mí me parece que no tiene que haber ninguna hegemonía. Tiene que haber una libertad absoluta de pensamiento y precisamente lo que hay que impedir es cualquier hegemonía, sobre todo en una universidad que no tiene un cariz ideológico ni religioso ni centrado hacia una línea al cual los alumnos van a buscar. Acá nosotros debemos, tenemos la obligación de formar para todo tipo de tareas y no podemos generar ninguna hegemonía. Por otro lado, también se ha criticado mucho que el profesor transmita su experiencia. Nosotros tenemos una gran cantidad de profesores, de hecho, que son prácticos del derecho, sean jueces, abogados, pero muchos prefieren cuando llegan al aula dejar de lado su experiencia jurídica y hablar de la teoría, de la naturaleza jurídica, de la esencia del derecho. La verdad que a veces uno piensa que, quien sabe, sería más útil que hablaran de lo que les pasa todos los días, sería más útil a su futuro colega que va a trabajar en la práctica, en cambio hablarles de unas teorías abstractas que lo ponen en el cielo de los conceptos y que finalmente nadie entiende para qué sirven. Es decir, hablar todavía de naturalezas jurídicas, de esencias. Esto recuerda a von Yering cuando en jurisprudencia, en broma y en serio, hablaba de que los juristas que estaban en el cielo de los conceptos no se caían nunca. Vivían en un mundo de abstracciones absolutas, jamás la realidad los tocaba y por supuesto jamás se caían, porque el contrato, decía por ejemplo Yering, era un incognoscible, era prácticamente imposible de conocer, era una construcción de una abstracción total. Estas burlas del gran romanista, a veces uno tendría que decir, serán algunos colegas que tienen esta idea. Otro problema que también hay, de todos los problemas que tendría que hablar, es la dificultad que tenemos los profesores respecto de la devaluación educativa del nivel secundario. La gente viene con pocas credenciales educativas secundarias, no en cuanto a algo que a nosotros nos molesta mucho, es que en algunos ejemplos que traen algunos colegas, preguntarle de algunos profesores, de algunos políticos del siglo XX, realmente sustanciales y que no sepan quiénes son, sino que tampoco saben redactar, o no saben hablar, o no saben leer, o no saben seleccionar un texto. Entonces frente a esto, algunos profesores de buena voluntad hacen guías de lectura, es decir, bajan el aula universitario al aula secundaria. Me parece muy bien, muy voluntarioso, pero esto no es nuestro trabajo. Nosotros acá no podemos enseñar a leer y escribir. Leer y escribir es el trabajo del secundario. Entonces, ¿cómo hacemos para compensar estas carencias? Esto es un verdadero problema, genera finalmente desgranamiento. No sabemos cómo resolverlo. Probablemente lo deberíamos resolver haciendo cursos de lectoescritura, de redacción y de gramática. Hoy estos cursos se dictan en todos los posgrados. Los mismos colegas están dándose cuenta que no saben hablar, ni leer, ni escribir. Y entonces ellos voluntariamente se anotan en los cursos, aunque no sean obligatorios, y quedan muy contentos porque están volviendo a la gramática que no hicieron en el secundario. Gramática que a nosotros nos costaban gotas de sangre y que sin querer valorizar la vieja educación que recibíamos, por lo menos nos permite, como abogados, ejercer las mínimas habilidades que necesitamos para nuestro trabajo, que es hablar, redactar y comprender lo que nos están diciendo. Entonces, estos cursos que hoy están en los posgrados, yo creo que tendríamos que ofrecerlos también en el nivel de grado. No podemos nosotros, desde las materias específicas, darles una guía para que entiendan qué es lo principal y lo secundario de un texto jurídico. El otro tema del cual quería hablar es el tema de las dedicaciones docentes. Hay una gran polémica de la dedicación exclusiva, la dedicación simple. Nosotros tenemos una realidad. La realidad es que tenemos cerca de mil profesores, tuvimos hasta mil auxiliares docentes, ahora deben ser un poco menos. La dedicación exclusiva es casi inexistente, la semidedicación también. La gente no se dedica a la facultad, pero no nos engañemos. Hay dos tipos de dedicación simple. Está la dedicación simple del profesor que viene un par de horas a dar una clase, se olvida, se va, no le interesa en absoluto lo que está haciendo los alumnos. Y hay otro tipo de dedicación simple, en el cual el profesor sí está ocupado. Sí escribe, sí trabaja, pero no le interesa tener mayor dedicación en la facultad desde el punto de vista formal. Hay muchos colegas que no quieren ser investigadores acá porque están cansados de llenar planillas. Yo comparto como investigador esto de que es más difícil llenar planillas para los sistemas de incentivos, para la liquidación de subsidios, que investigar. Porque uno tiene un sistema que cambia permanentemente, después le ponen otro sistema, tiene que cargar planillas. Esto genera tanta impaciencia que más de una vez me he encontrado con un colega que me dice, no, yo no lleno más planillas, prefiero investigar por mi parte, privadamente, y me quedo con mi dedicación simple. Y con esta dedicación simple yo tengo mi espacio. Entonces, cuidado con el tema de simplificar, porque nosotros tenemos profesores de dedicación simple que han sido tratadistas de primera línea, juristas excelentes. No necesariamente hemos requerido profesor de dedicación exclusiva. Por otro lado, la dedicación exclusiva también tiene sus desventajas, aunque sé que es muy valorada por muchas universidades que no son la nuestra. La dedicación exclusiva en una carrera como Derecho, con nuestra tradición, puede enajenar un poco más al profesor de la realidad. En algunas materias no lo dudo, pero un profesor que ha estudiado Derecho, sigue estudiando Derecho, sigue teorizando sobre el Derecho, no practica ni ha practicado el Derecho, no se da cuenta que el Derecho es una práctica social y sigue teorizando frente a sus alumnos, me parece incluso más ajeno a la realidad cotidiana que un profesor que venga de su estudio o venga de su juzgado, aún con las limitaciones que tiene. Pero no quiero señalar, aunque no es mi caso, como dedicación, que la dedicación simple signifique no escribir. Tampoco la magistratura, esta vieja idea de que uno es profesor o juez. Nosotros sabemos que hay muchísimos jueces que son excelentes juristas y son los mejores tratadistas que tenemos. Bueno, es gente que hace todo bien, fíjense qué problema, qué situación envidiosa. Son buenos profesores, los alumnos hablan bien de ellos, escriben buenos tratados de Derecho, ¿qué le vamos a hacer? Hacen bien todo, es un verdadero problema. Trabajan sábados y domingos, lo dicen. Bueno, resignémonos a gente de tal nivel de capacidad y no los echemos, como alguna vez la Corte Suprema Nacional quiso hacer, limitando la actividad de sus jueces a una mínima educación simple. Hecho que por suerte pudimos revertir, oportunamente, digo pudimos porque yo fui parte de esa reversión, en la cual pudimos lograr derogar una acordada de la Corte, cosa de la cual me siento muy contento. Con lo cual permitimos a los profesores que pudieran realizar, aún siendo magistrados o abogados, la tarea de todo profesor universitario, que es la asistencia a los alumnos, a los doctorandos, la dirección de tesis, etcétera. El otro tema es que yo no quiero poner estos problemas que tenemos sobre la calidad de los alumnos en la habilitación profesional. La habilitación profesional es un tema prohibido en la Argentina. Nosotros no tenemos habilitación profesional y cada vez que alguien trata el tema de habilitación profesional, sea a cargo de los colegios de abogados, sea a cargo de un ente autónomo, lo único que generamos es que vuelen las sillas por los lugares donde se está tratando el tema. Acá no hay acuerdo en la habilitación profesional y no lo tienen, ni los abogados ni los mismos jueces, que serían aquellos más perjudicados teóricamente por abogados no expertos en su tarea. La idea genérica de una amplia mayoría, y esto lo tengo de otra investigación y de varias jornadas, es que es tarea de la universidad preparar y capacitar a sus egresados y no tarea de otro tomar el examen para ver si el bueno es malo. Esta es la idea que existe en la Argentina y hasta ahora la he visto con una generalidad que me sorprendió cuando me la encontré en los magistrados, porque los abogados lo digan, de alguna manera están defendiendo de algún modo su autonomía, pero no, ni en los abogados, obviamente los estudiantes no lo van a pedir, pero tampoco en los jueces. Así que ese tema lo descarto por ahora porque no lo veo como ninguna posibilidad real. ¿Qué es el tema de las cátedras? ¿Qué pasa con las cátedras? Bueno, acá ustedes saben que en algún momento tuvimos cátedras que eran prácticamente feudos a cargo de viejos profesores titulares que tenían a sus adjuntos, que los escuchaban durante cursos enteros, dar sus clases magistrales, donde no se movía una mosca, porque el profesor hablaba, y el adjunto escuchaba. Bueno, esto también es historia. Hace muchos años que la cantidad de alumnos hizo que esto dejara de existir. También la reforma política de las cátedras universitarias hizo que se tratara de liquidar la cátedra feudo para terminar con la bajada de línea de algunos profesores que no permitían ninguna divergencia, etcétera. Lo que está muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que esto se dio como un proceso concomitante a la cantidad de alumnos que hay en la facultad. Entonces, el tema es que el profesor titular, aunque quisiera, no puede ejercer este control que tuvo alguna vez cuando tenía un par de adjuntos, 100 alumnos y esto agotaba todo el contexto de la matrícula a su cargo. Ahora tenemos 300, 400, 500 alumnos, 20 adjuntos, 15 adjuntos. El profesor no puede dejar de ser un administrador. Esta idea del administrador de cátedra, que lo había leído más de una vez en un trabajo, bueno, muchas veces es un administrador, pero ¿qué pasa con el feudo? Y el feudo se volvió en un subenfeudamiento. Es decir, a los feudos están en manos de profesores adjuntos que tienen una corte de ayudantes y cada adjunto con sus ayudantes tiene su pequeño feudo. Entonces hay un montón de feudos que no se sabe bien qué hacen, por lo menos el profesor titular no sabe bien qué hace. El subenfeudatario que ha tenido, que alguna vez fue su profesor adjunto y que hoy es alguien que es imposible prácticamente de controlar. Lo digo porque en la última investigación, en la cual fue cualitativa, y entrevistamos a 55, 60 estudiantes por la historia universitaria, nos hemos encontrado con experiencias tan diversas, con vidas tan distintas y con profesores tan increíblemente diversos y las cosas que hacen, que dijimos, bueno, evidentemente, cada profesor adjunto es un titular en este momento. Y a veces cada ayudante, cuando el profesor adjunto no controla, pero la idea general es que los profesores adjuntos están a cargo. Los que no se ven son los titulares y los titulares han aprovechado a un mutis por el foro y salvo un grupo muy calificado, que sí existe y que da clase, algunos no se los ven, por lo menos algunos no los ven, sé que son nombres, tratadistas, autores de libros, pero ellos no saben quiénes son. Bueno, esto también forma parte de nuestra historia. Recuerdo que Alberto Gertzunov escribió un libro que se llamaba El hombre importante, hablaba de un tal Vespasiano Pardecche, que era por supuesto político, era por supuesto profesor, juez, y como estaba tan ocupado, un hombre muy ocupado, en la facultad nadie lo veía, porque evidentemente estaba ocupado, no podía dar clases, tampoco tomaba examen, tampoco podía ocuparse, y menos dar clases ni escribir nada, porque estaba ocupadísimo. Entonces el profesor importante era una persona absolutamente inconocible. Esta crítica a los profesores ha existido, está no solamente en Gertzunov, está en Mallea, está en Colmo, en nuestro jurista Alfredo Colmo, que decía ya en la década, hace un siglo, en 1915, que la facultad no era el alma mater de nadie, porque los profesores eran nada más que administrativos de la enseñanza del derecho. Colmo era uno de los críticos más duros que hemos tenido, y en general yo creo que no estaba equivocado en ese momento, pero probablemente algunas cosas no fueran como él decía, aunque él lo generalizaba. El último tema antes de entrar en lo central que quería hablar es el tema de la personalidad de los profesores. Uno nota en la investigación empírica que hay profesores autoritarios, hay profesores débiles, hay profesores desinteresados, hay algunas personalidades patológicas. Yo me estoy preguntando a esta altura si no hace falta un psicotécnico para el acceso a las cátedras, como hoy, después de una larga resistencia, se ha logrado en los accesos a la magistratura. Hoy en los concursos de la magistratura se pide un psicotécnico a los candidatos a jueces, como se pide para cualquier gerencia importante de una empresa privada. No habrá llegado el momento de un psicotécnico para el profesor. Bueno, les digo con alguna preocupación, porque algunos profesores muestran un cierto desequilibrio y nosotros acá también tenemos un problema como en la magistratura. La solución, lamentablemente, en la magistratura es el juicio político. De modo que en un juicio político ustedes saben lo que es. Acá tenemos el juicio académico. El juicio académico es tan pesado como un juicio político. Entonces, ¿no será cuestión de mirar un poco el perfil psicológico de las personas que pueden tener a cargo un grupo de trabajo? Que no es lo mismo saber mucho. Hay profesores que saben muchísimo, son expositores excelentes. Pero, ¿cómo son frente al aula? Pedagogía jurídica. Perdónenme esta digresión. Decía Colmo que no había métodos de enseñanza, sino profesores. No lo decía solamente Colmo, lo decía Pisurno. Pablo Pisurno decía, sabemos bien que en el fondo el éxito de la enseñanza depende de los hombres que la tienen a cargo, y mujeres. Deberíamos decir en la época de Pisurno, muchas más mujeres que hombres, hablando del magisterio. Y no de la letra de los programas. El programa no es el fin de la escuela, sino el medio. Esta vulgaridad nunca será bastante repetida, puesto que continúa siendo olvidada. Sigo pensando lo mismo. El profesor es el aula, es lo que él dice, más allá del programa. Y esto implica un arte también. No indica que uno no deba formarse desde el punto de vista pedagógico, pero hay un adicional que ninguna formación puede dar. Del mismo modo que existe una capacidad para algún rol jurídico que no se aprende, más allá de que uno esté en la facultad. En realidad, para mí, fincar un cambio en los planes de estudio es lo mismo que fincar el cambio de la realidad en el cambio de la ley. La ley es muy interesante, pero no cambia la realidad en muchos casos. Una ley de violencia doméstica nos ayuda, pero no se prime la violencia doméstica. Un excelente plan de estudios no nos cambia si no cambiamos a los profesores. De allí la importancia que tiene, precisamente, un profesorado en ciencias jurídicas para que esto se piense por parte de profesores que no han reflexionado. Una de las sorpresas más grandes que tuve en mi investigación sobre el profesor de Derecho es preguntarle a los titulares qué papel tenía su materia y qué rol cumplía en la formación del egresado. Y encontréme con algún titular que me dijo, la verdad no lo pensé jamás. Jamás he pensado cuál es el rol de esta materia en la carrera. ¿Cómo alguien puede enseñar una materia y no sabe para qué sirve? ¿Qué puede transmitir a los alumnos? Alguien que no ha reflexionado en algo al que ha llegado a ser titular de la materia. Estas cuestiones a mí me hacen pensar que es necesario, si bien respecto de los mayores tenemos que esperar que se jubilen, no hay ninguna otra alternativa, respecto de los jóvenes sí tenemos que ayudarnos. Recién el doctor recordaba los cursos de los años 80 con el doctor Mariscal. Quería recordar acá que habían empezado a fines de los 60 y ya estaba el doctor Mariscal dictando sus cursos en el año 70 para sensibilizar a los jóvenes docentes de la época respecto de muchas de estas cosas que, si no se les enseña, o por lo menos si no se les hace pensar, no hace falta probablemente un tema formativo, hace falta el tema de la reflexión sobre esto. Por ejemplo, ¿qué es más importante para un profesor que ser recordado por los alumnos, ser respetado? ¿Y qué es más importante que los alumnos no se les duerman en la clase, más allá de los pergaminos que pueda tener y que acrediten toda la carrera pedagógica que ha hecho? Esto a mí es un tema fundamental. Cuando un profesor me dice que ha estudiado muchísimo, pero los alumnos me dicen que se duermen a los 5 minutos en su clase, me doy cuenta que toda su enseñanza no ha servido. Entonces, la idea es que en todos los niveles, desde la escuela primaria hasta el posgrado, hay un cierto dato en el cual uno tiene que prestar atención a la situación de sus destinatarios, al ánimo de sus destinatarios. No es lo mismo lo que uno hace en un ámbito que en otro, no es lo mismo lo que uno hace en un nivel que en otro nivel, pero sí puede hacer caso omiso a todo y seguir dando su clase sin que nada le importe. Esto también es un problema. Ahora, problemas preocupantes o prohibidos. ¿Cómo mantener una calidad con la inclusión universitaria? ¿Cómo podemos ser de calidad con inclusión? A veces hay un cierto voluntarismo en esto. Me parece que se puede hacer, pero con mucho dinero, mucho presupuesto y muchos profesores. De lo contrario es difícil. ¿Podemos hacernos nosotros cargo del secundario? Segunda pregunta que ya la hice. ¿Cómo hacemos cuando pretendemos la inclusión social y damos un título habilitante a personas que no están capacitadas y largamos a la profesión o al rol jurídico a indefensos sociales que tienen que ir a ayudar a otros indefensos sociales? Esto es un problema. Esta no es una carrera que, por la práctica, porque podría ser totalmente distinto, podría ser un licenciado en Derecho que le gustara estudiar Derecho, pero no, aquí salen a trabajar y habilitados para todas las ramas del Derecho. ¿Cómo hacemos para que esta persona ayude a otro, pueda ayudar a otro, si no le damos una formación? ¿Podemos nosotros bajar hasta el nivel que tiene o lo tenemos que subir? A mí lo que me preocupa no es el alumno de 10 o de 8, que siempre lo hemos tenido y está en todos lados. El alumno excelente con el cual nosotros podemos decir, miren qué bien que estamos, existió, existe, siempre lo hemos tenido. A mí lo que me preocupa es el 4. Me preocupa que el 4 no baje de cierto nivel. Nosotros tenemos el aprobado, que es el verdadero talón de Aquiles de la facultad y de todas las universidades. Es decir, ¿a quién le ponemos el 4? ¿A quién vamos a habilitar con un 4? El que tiene 10 lo felicitamos, el que tiene 4. El 4 de hoy es igual al 4 de antes. Esta es una pregunta que yo me hago. ¿Y cómo debería ser el 4 de hoy? Pero que quien sabe no baste el 4 de antes, porque hoy para ser abogado hay que saber probablemente bastante más de lo que había que saber hace 40 o 50 años. Por ejemplo, lo que siempre digo y que veo que forma parte de uno de los paneles, la educación jurídica vinculada a la literatura, es decir, literatura y derecho, las manifestaciones que son a veces totalmente ajeras a nuestro medio, parecen lujos y que sin embargo en otros países se hacen que acá se están empezando a realizar. Es decir, forma parte de la educación incorporar los datos literarios a los datos jurídicos. Pienso que nosotros no podemos contrariar los objetivos de los alumnos. Tenemos un serio problema. Hablo de esta facultad ahora específicamente. La casi totalidad de nuestros alumnos trabajan. Muchos trabajan 7, 8 horas por día. El trabajo los agota y lo que pueden estudiar ellos no es mucho. Por supuesto que siempre hay personas privilegiadas que tienen trabajos breves. Algunos que no... porque también está mal visto no trabajar. Este es otro problema. Algunos consideran que tienen que trabajar. No se dan cuenta que el que tiene el privilegio de estudiar sin trabajar es un profesional de la educación. Es decir, es una persona que su trabajo es estudiar. Sin embargo, esto no se ve. Pero bueno, dejémoslo de lado. La mayoría trabaja, este es un hecho, y preocupa frente a este grupo, sobre todo en los que más trabajan, que les moleste, que los profesores les exijan cierto nivel de estudio que va más allá del apunte, de la fotocopia, etc. Algunos me han hablado del ocio académico que implica ir a la biblioteca. Porque ellos no tienen tiempo. Y no, no es un ocio académico. Es decir, ellos están pensando en su trabajo actual, nosotros pensamos en su trabajo futuro. Pero es cierto que no tienen tiempo. Es cierto que no tienen tiempo. Prácticamente la jornada laboral los agota. Entonces, la idea de esta gente, de este grupo de alumnos, es que cuanto menos se los moleste, mejor. ¿Nosotros qué tenemos que hacer frente a esto? Lo pregunto. Lo pregunto porque muchas veces estos alumnos vienen con, de hecho, con planteos de fatiga o de exceso de trabajo y de falta de tiempo. Y uno bien no sabe qué hacer. Podría tomar la posición de decirle no se dedique a esto y sería claramente reaccionario. Entonces, trata de ayudarlo en lo que puede, pero no podemos hacer mucho. Las jornadas son muy largas y las necesidades económicas en estas universidades de masa son excesivas. En esto, yo diría que el docente tiene que reflexionar respecto de que no puede contrariar al usuario hasta cierto punto y puede orientarlo a una formación que para mí tiene que ser generalista. A mí me parece que la especialización tiene que estar en el cogrado. Nuestro estudiante quiere una formación generalista. Cuando hubiera orientación general, la mayoría se notaba en la orientación general o privada. Es decir, el estudiante no sabe si va a ser administrativo o penal. En general, nuestro estudiante va a hacer lo que pueda. Esto es lo que nos dice. Voy a hacer lo que pueda. Por ahora quiero estudiar Derecho y después veré. Entonces, tenemos que dar una formación generalista donde no falte casi nada a lo importante, donde nadie se le escape la teoría de las quiebras porque le parece que no es importante, ni tampoco el derecho aduanero. Es decir, lo que a veces algunos llaman enciclopedismo. Démosle una formación general y desde el punto de vista nuestro preguntémonos sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Es decir, no basemos nuestra reflexión en estudiar a fondo las minucias de un derecho inaplicable o inexistente porque, quien sabe, nadie lo va a ver en la vida profesional. Muchas de las instituciones que se enseñan acá jamás se han visto en la práctica profesional. Pero sí reflexionemos sobre quién es nuestro destinatario, quién es el que tenemos enfrente que va a ser o nuestro futuro colega o alguien que, quien sabe, no sea eso. Bueno, esto es lo que les quería decir nada más. Así que muchas gracias por la exposición. Gracias.